El presidente Bukele informó sobre un nuevo cerco militar instalado en el municipio de Chalatenango Sur. Esto debido a dos homicidios perpetrados en la zona por dos terroristas de la Mara 18 sureños que ya fueron capturados por las autoridades. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Los enemigos de los cercos militares y defensores de criminales como la momia de Paolo Luers, Chistosal y la UCA saltaron a criticar este nuevo cerco. ¡Qué novedad! Y la captura de estos dos jovencitos humilditos que según estos son pobres víctimas inofensivas del malvado régimen. Por otra parte, el líder del movimiento revolucionario, el maestro Rochi, lanza otra amenaza de guerra contra el presidente Bukele. Les digo, amárrense los pantalones, amárrense los zapatos, porque este cabrón le trae una guerra. ¿Será que ahora sí ya compró las varías de 13 octavos en Corinca o en Videlco? Movimiento revolucionario. Además, el maestro Rochi se encachimbó como nunca antes, debido al despliegue de policías y soldados en la zona de Chalatenango. Y lo que le digo, que ya deje de andar este, provocándolos en los cantones, ahí manda batallones de soldados, a darle duro a los pobres hipotes, a los pobres viejitos. A él no le interesa a la gente pobre, como le digo. Pero le digo algún llamado que le hago a este, a este va... Pero por si esto fuera poco, agárrese que la cosa se pone seria. El maestro Rochi podría lanzarse como candidato a la presidencia de la república en las próximas elecciones. ¿Estaría dispuesta a postularse como candidato a presidente para las próximas elecciones que vienen? Sí, que sería lindo. Dios me guarde. Protégeme, señor, con tu espíritu. Y la activista Sonia Urrutia, lideresa del bloque de resistencia y rebeldía popular, la que se encachimbó cuando mandaron a sellar las ventanas de los penales. Estamos ante un gobierno que no tiene pero ni un poquito de humanidad, porque creemos que cerrar las ventanas de los centros penales, en nuestras palabras, nos están matando, nos están matando con ese actuar de este gobierno. Ahora le exige al presidente Bukele que les permita a los familiares de los mareros ver a los pobres querubines encerrados en el seco. ¡Qué hijo de puta! Y si usted creía que los culebrones y los agarrones solo se daba dentro de los partidos, pues no, los desvergues también se dan entre los chayoteros. Roberto Valencia desmintió públicamente a César Fagoaga, director de la revista Focium, por haber publicado información falsa sobre la liberación de un líder de la Mara Salvatrucha. ¡Ya nos exhibiste! ¿Será que las de la APES le pasarán el filtro a este divulgador de mentiras de Fagoaga? ¡No creo! Soy José Valladares y esta y otras noticias te las traemos en esta edición del semanario informativo más entretenido del internet, la mezcla perfecta entre humor e información. La verdad, sin tanta paja, solo la encuentras acá en tu show favorito, escenario político 3.0. ¿Cuál otro? ¡Claro que sí! ¡Comenzamos! Un nuevo cerco militar ha sido instalado en el municipio de Chalatenango Sur, en los distritos de Potonico, San José Cancasque, San Isidro Labrador y San Antonio Los Ranchos. Con el objetivo de erradicar completamente una clica de la pandilla 18 sureños, responsable de dos homicidios recientes en la zona. Los dos querubines capturados que parecen que no rompen ni un plato son Emanuel Quintanilla, alias Pantera, y José Ramírez, alias El Humilde, que de humilde no tiene nada. A quienes les fueron incautadas las escopetas que utilizaron para cometer los crímenes. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Y háganse cargo del daño que les están haciendo a ellos y a sus familias. Háganse cargo. El presidente electo, Nayib Bukele, informó que fueron desplegados 5.000 soldados y 1.000 policías para acercar y peinar toda esta zona y sacar de sus madrigueras, de sus hoyos o de sus pilas hasta el último terrorista escondido. Hace algunos días hubo dos homicidios en la zona norte de nuestro país. Ya capturamos a los dos culpables, miembros de la pandilla 18 sureños. Hoy, 5.000 soldados y 1.000 policías han cercado los distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador. Para desarticular esa clica por completo. No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas. Aplauso, por favor. Y como era de esperarse, la población que apoya el régimen de excepción, que es la mayoría, aplaudió la instalación de este nuevo cerco en Chalatenango Sur. Y ve con buenos ojos los esfuerzos que se llevan a cabo para capturar hasta el último terrorista y desarticular todas las clicas remanentes por completo. Además, agradecieron a este gobierno por todo lo que hacen en favor de la población. El gobierno ha tomado buena iniciativa de meter este desplegamiento. Espero que se sigan todos los municipios, ya sea de Chalate, de todo, porque todo El Salvador prácticamente necesita seguridad. Todos los habitantes estamos satisfechos porque, pues, los está dando la seguridad el presidente, ¿verdad? Con el ejército, los parece correcto, los sentimos seguros. ¿Y cómo ve que se tenga este despliegue de los policías y los militares? Sí, está bueno, está excelente porque siempre hay personas, como les digo, que vienen de otros lugares y a veces traen mala intención y nos vienen a perjudicar a todo el municipio. Sí, siempre es bueno todos los operativos. Por mí está bien que se despliegue militar, policial, el que nada debe, nada teme, yo como yo, los puedo ver ahí, pasan por la casa, los encuentro, yo no siento ningún temor, como no dejo nada. Pues yo creo que ahora es tranquilo porque no le pasan pidiendo ahí la mano o diciendo que lo van a matar, ¿entiendes? Y ahora no. ¿Ahora puede salir a la calle a toda hora y todo eso? Y la noche no le pasa nada. Sin embargo, por el otro lado, la pupusición salió a criticar como siempre. Ningún Chile les embona. Salieron a despotricar contra la instalación de este nuevo cerco militar. Porque recuerden que ellos prefieren que estemos cercados de mareros que de militares. La momia de Paolo Luers, asesor de la Alianza Nacional Opositora, ANO, tiró su veneno como siempre en la red social X, especulando que el gobierno había lanzado ese cerco porque nuevas ideas habían perdido las elecciones en esta zona. O sea que esta momia está confirmando lo que ya sabemos. Que donde hay más mareros sueltos, ahí ganó la pupusición. Con esto también se confirma de que la Claudia ganó en San Salvador por el voto marero y de sus familiares. Pero no, Paolito. No se instaló el cerco por eso. Lo que pasa es que para este gobierno cada vida cuenta. Un solo homicidio que haya vale la pena para desplegar todas las fuerzas de seguridad de este país si es posible. Para recordarles a estos asesinos que ahora en El Salvador la vida se respeta. No como en los gobiernos en los que apoyaste las treguas fallidas, Paolito. Que en lugar de aplicarles todo el peso de la ley a esos sociópatas, les lavaban las patas. Se las besaban. Se hacían cheros de los mareros. Y les otorgaban concesiones y privilegios bien chivos en las cárceles. ¿Pero qué va a saber esta momia de Paolo Luers que solo caca habla si en el secot debería de estar? Y eso ya lo estoy diciendo con rabia. Otros que se pronunciaron en contra de este nuevo cerco militar fue la radio de la UCA, la YS UCA. Comenzaron a denunciar la masiva presencia militar en Chalatenango. ¡Uy, qué miedo! ¡Cuántos soldados! Y la supuesta captura de jóvenes de la fundación llamada Tamarindo. A los que capturaron fue a esos dos tamarindos que mataron a los dos pobres cristianos. Pero como siempre la UCA victimizando a los angelitos. ¡Pobrecitos! Acaban de asesinar a alguien pero tienen derechos humanos. ¡Sin vergüenza! Y no podía faltar la ONG Chistosal. Una ONG pro pandillas patrocinada también por Soros. Y que siempre ha estado alineada ideológicamente con el FMLN. Que también lanzaron un comunicado larguísimo. Quejándose del despliegue militar. Y diciendo que estaban intimidando. Asustando a las comunidades. Reprimiendo a las fundaciones del FMLN de esa zona. Si acabamos de escuchar todos los testimonios de la población que están contentos con el cerco militar. Entonces lo que está diciendo la UCA y Chistosal como siempre es paja. Pero mire que raro que la UCA y Chistosal no se pronunciaron antes por las dos víctimas. Salen a quejarse por los cercos militares. Y que pobrecitos los bichos como los sacan en las redes. Como los humilla el gobierno. Que comas mierda. Aquí se puede reconfirmar como a estos hipócritas solo saltan cuando ven policías y militares. Eso les da miedo. Eso les asusta. Eso causa el gran escándalo. Pero los asesinatos. Las extorsiones que hay ahí todavía. Y que los maneros anden sueltos por ahí escondidos. Eso no los escandaliza esto. Por eso les digo que todas estas organizaciones de desechos humanos. Patrocinadas por el FMLN y por la izquierda mundial. Lo nieguen o no. Son activistas pro delincuencia. Para los zurdos, para los comunistas, los terroristas tienen más derechos que la gente honesta. Por eso pasan quejándose día y noche de la militarización, de la represión, de los cercos militares. Pero nunca se quejaban del nido de mareros que había en la zona. No porque a ellos hay que respetarles los desechos humanos. Aunque estuvieran matando y extorsionando a diestra y siniestra. Es que los únicos que se asustan de ver policías y militares. Y que prefieren ver las calles llenas de mareros en cada esquina. Son sus familiares o los cómplices de los mareros. O los defensores de desechos humanos. A la gente honrada le da gusto ver a los policías. Hasta les regalan agua, les regalan comida. Le dice pase, siéntese. Sobre los delincuentes les asustan. Pues el presidente Bukele ya dijo otra vez que le guste a quien le guste. O no le guste a quien no le guste. No vamos a descansar hasta que el último pandillero haya sido capturado. Y si estos querubines siguen matando aunque sea a un salvadoreño. A uno. No a 50 diarios como en tiempos del FMLN. Pues al presidente y al gobierno no le va a temblar la mano. Para sacar a todos los militares. A todo el ejército. A toda la policía. Para hacer justicia y para hincar a todos estos criminales. Ya 2.7 millones de salvadoreños. Le dieron el voto al presidente. Porque estamos de acuerdo con el régimen de excepción y con sus acciones. Le guste a quien le guste. Y si no le gusta póngase pomadita por ahí a gualo. Pero esta guerra contra los mareros la ganamos porque la ganamos. Caso cerrado. Y hablando de terengos locos. El maestro Rochi que a saber si es el verdadero papá de la hermana Cereje. Que en reiteradas ocasiones ha amenazado con sacar las varillas de 13 octavos. Las bombas y hasta los aviones. Para derrocar al presidente Bukele. E iniciar su tan temido movimiento revolucionario. Dice que ahora si comienza la guerra señores. Agárrense. Y le hizo un llamado a sus compas revolucionarios. Y al pueblo salvadoreño a que se amaran los pantalones. Y se amaran los zapatos. Para derrotar al dictador Bukele. Les digo amárrense los pantalones. Amárrense los zapatos. Porque este cabrón le trae una guerra. ¡Qué paloma! Además el maestro Rochi también reaccionó al reciente despliegue militar y policial en la zona de Chalatenango Sur. Y ahora si se encachimbó. Y despotricó contra el presidente. Y le exigió que paren las capturas contra los pobres viejitos y contra los pobres hipotes. Le ordenó que deje de martirizar y de joder al pueblo salvadoreño. Vaya babosada. Y lo que le digo es que ya deje de andar este provocándolos en los cantones. Ahí manda batallones de soldados. A darle duro a los pobres hipotes. A los pobres viejitos. A él no le interesa a la gente pobre como le digo. Pero le digo algún llamado que le hago. A este va. Que deje ya de estar jodiendo al pueblo salvadoreño. Porque ya los encachimbamos ya. ¡Qué paloma! Le voy a pedir a este gobierno corrupto de facto. Ya no siga martirizando al pueblo salvadoreño. Porque aquí estamos nuestros viejitos. Los excombatientes que anduvimos antes en la lucha. Nos los hemos muerto. Aquí estamos en pie de lucha. Ustedes todavía tienen fuerza para seguir luchando. Mucha fuerza. No solo para salir con este bandido a lincharlo en la calle. Porque este baboso es un niño. Es un niño de pañales todavía. No sabe de guerra. Para que le diga que es una guerra. Bueno aparte que no hubo guerra. Es porque el baboso estaba en pañales. Hoy en Tualito está con pamper. Gobierno con pamper. Así las cosas señores. Pero agárrese porque la noticia del día es la siguiente. Por si no fue suficiente que la hermana Cerejé quería ser alcaldesa. El maestro Rochi le manda a decir al pueblo que está dispuesto a ser su líder. Que lo busquen para ser su guía en esta guerra. Y cuando le preguntaron si se lanzaría a la presidencia de la república. Dijo que muchos se lo han propuesto. Y que estaría lindo. Pero que él prefiere la guerra. Compañeros y compañeras de todos los municipios. De los 14 departamentos. Unámoslo. Ya no esperemos más. Porque este gobierno de facto. Lo va a querer hacer triza. Ya no dejemos compañeros. Si ustedes quieren un líder. Busquen. Busquenme a mí. Yo les voy a llevar en un camino. Para que saquemos. Este es El Salvador. Que es nuestro Salvador. Es nuestro. Nuestro pulgadito de América. El Salvador. ¿Usted estaría dispuesto a postularse como candidato a presidente para las próximas elecciones que vienen? Sí, que sería lindo. Y me dicen uno. ¿Por qué no le tiro? Todavía quiero pelear mejor. Todavía mejor. Porque tengo fuerza todavía para agarrar nuestro fusil. Dios me guarde. Además, el maestro Roche, que seguro será uno de los próximos inquilinos del Secolpe. Con la Cereje y con Ronald Milmaña. Y con Chelo Larín. Dice que todavía tiene fuerzas para pelear. Y le dijo a sus compañeros que no se dejan capturar. Que no se dejen llevar a los penales. Y que peleen contra los policías y contra los soldados. Dios guarde. ¿Usted cree que ellos me miran viejito? Pero ¿no creen que yo no tengo fuerza? Todavía. ¿Cómo no? Lo estamos esperando. En esa zona donde yo vivo. Yo lo estoy esperando porque no, como le voy a decir. No me va a agarrar. Y le digo a mis compañeros. Que con lo que tengan a mano. Desde el... No se deje capturar. No se deje llevar al penal. Hombre, si se va a sufrir, va. No se deje llevar al penal. Mejor muera en el camino. No muera de rodillas. Muera peleando, compañero. Oigan a este viejito. Aparte de estar incitando a actos terroristas. También está defendiendo mareros. Si la única gente que se pondría a pelear con los policías y los soldados. Son los que defienden delincuentes. Si ya vieron que la población está contenta con el cerco militar. No les digo que todos los de ideología zurda. Son locos. Son defensores de mareros. Por eso sale la UCA, Chistosal, los terengos. Asustados porque ven soldados y militares. Hasta Ronald Milmayas dijo que le daba miedo ver a los policías y a los soldados en los parqueos. Las autoridades que nos cuidan le dan miedo y victimizan a los delincuentes. Porque para ellos todos los capturados son inocentes. Y como saben, que una mamá salga llorando no significa que sea inocente. ¿Acaso usted conoce la historia de todos estos bichos? Maestro Rochi, mejor ya descanse, señor. A este pobre viejito alienado lo usó toda la vida el FMLN. Le lavaron el cerebro como a muchos otros idiotas. Y quedó así atontado. Pero pobrecito a mí me da lástima. Con pasión, mejor dicho. Ojalá que ella descanse, que reconsidere, que pare de decir babosada. ¿Dónde están los familiares de Don Rochi? Otra vez él les escapó de la casa y anda diciendo disparates en la prensa. Ya denle su cocón. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me extremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. Yo soy el mapeo. Yo soy el mapeo. Yo soy el mapeo. ¿Qué palo? ¿Tan enfanto en el mapeo? Una cosa hermosa. ¿Cuántos jóvenes no tienen serenis? Las de las cosas, señores. Déjenme hablar con la gran puta. Movimiento revolucionario. Algo bueno es muy mal. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejas. Comenzando con las calientitas, otra activista de izquierda que siempre anda gritando a todo galío, a todo mecate, en todas las marchas pedoras del frente es Sonia Urrutia. Líder del bloque de resistencia y rebeldía popular y también activista del movimiento de víctimas del régimen de excepción. Pues en la última marcha andaba gritando como siempre, exigiéndole al presidente que cese la represión y que le permita a los familiares de los capturados ver a sus querubines, que son víctimas del régimen de excepción. Además, invitó a toda la población a marchar el próximo primero de mayo contra el régimen que debe ser eliminado, según Sonia Urrutia. Ahí te vas a estar, María. Nos queremos solidarizar con todas aquellas familias que han sido capturados, sus familiares, con todos aquellos niños que han quedado huérfanos. Nos queremos solidarizar y le exigimos al gobierno que permitan el que los familiares puedan ver a sus detenidos. Y lo pedimos este día, un día donde se conmemora el martirio de nuestro Santo Romero, que creemos que si él estuviera, aquí anduviera en esta marcha, acompañando a este pueblo y escuchando especialmente de lo que hoy el pueblo salvadoreño está sufriendo. Creemos que si Monseñor Romero estuviera vivo, aquí anduviera, acompañando a estas mujeres, a estos hombres, estuviera con los niños que han sido abandonados a raíz de que el régimen les ha quitado a sus padres. Creemos que es un día de alzar la voz, es un día de pedirle algo que le permita a los familiares que puedan ver a sus familias. Como también, que es alzando la voz por todas esas personas que han sido detenidas. Creemos y hacemos el llamado para el primero de mayo a todas las organizaciones hermanas, a que nos unamos y alcemos nuestra voz, a solidarizarnos con todas esas familias que están sufriendo el atropello por parte de este gobierno. Donde hay que decir que hoy los militares, los soldados, la Policía Nacional Civil se está aprovechando. O sea que hoy, nuestras familias, el temor es por los cuerpos de seguridad. Hay 34 líderes que han sido capturados. No contamos con una Fiscalía General de la República, ni una Procuraduría General de la República, porque todas están obedeciendo, están siguiendo el guión de Bukele. Y entonces, ahora nos recuerda esas movilizaciones de 1975, donde la gente, a raíz de la represión que tenían de los gobiernos militares de esos años, no les quedaba otro camino que la unidad, organizarse. Creemos que a eso nos estamos encaminando. Y el llamado al campesino, a la campesina, a la ama de casa, a la obrera, al obrero, a unirnos y a luchar. No más régimen de excepción, el régimen de excepción que está siendo aplicado para las comunidades pobres, no para las colonias donde viven los ricos. ¡Que viva Monseñor Romero! ¡Que viva nuestro Santo Romero! También estamos exigiendo que se derogue inmediatamente el régimen. Pobre cosita fea. Y en otros chambres calientitos, se armó la gorda en la red social X. Cuando el periodista Roberto Valencia desmintió al chayotero, director de Focium, César Fagoaga, quien en una publicación aseguró que el gobierno del presidente Bukele había liberado al pandillero Laki de la Mara Salvatrucha. Valencia le dijo en Twitter a Fagoaga que no fuera mentiroso, que ellos sabían que el sistema de justicia lo había liberado en 2018. Y le puso, Este es el amable mensaje que me ha enviado el director de revista Factum y exdirector de la APS El Salvador, por señalar que han publicado información falsa y sugerirle una fe de errata. Y bukelistas, dejen de usar esto para sus campañas bajeras. Su gobierno liberó al Cruc. El WhatsApp que le escribió Fagoaga a Valencia decía, Da asco a todo mundo. A los que sí somos periodistas, ya debería saberlo. Feliz Semana Santa. Vaya señores, pelea de chayoteros. Y aunque Valencia tampoco es de mi agrado, y su proceder periodístico también ha sido dudoso a mi parecer, por lo menos tiene el valor de exponer a los otros. Las mentiras de Fagoaga, que es una fichita al igual que todos los del Faro y de Factum, que ni siquiera se disculpan cuando dan información errónea o falsa, que es en la mayoría de ocasiones. La mayoría de noticias de estos medios independientes e incómodos son medias verdades, especulaciones, hipótesis y mentiras. Y lo más irónico que este grupito de Factum y de la APS son los que crearon aquel proyecto del filtro que quería fiscalizar a los youtubers, cuando los principales desinformadores y propagadores de fake news siempre han sido ellos, ellos mismos. Por eso dan risa. Y sus mismos colegas los exhiben. Por eso la mayoría de periodistas en El Salvador están en la Ville Street, porque no tienen ética. Se creen dueños de la verdad. Y a cualquier colega que los contradiga o los desmienta, lo atacan. Así son. La APS no es una asociación que defiende el periodismo. No, 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 no. Defiende a un grupito que se creen periodistas, que es otra cosa. No al periodismo en sí mismo. No tienen los huevos de aceptar cuando han dicho mentiras y cuando se los han comprobado. Aquí Valencia les dijo que el Loki o Laki lo habían liberado en 2018, que tenía que poner una fe de rata por el error que estaba cometiendo. Y por eso se encachimbó. Y entonces, ¿por qué deberíamos de creer en la veracidad de sus investigaciones? No tienen credibilidad. Ni para sus propios colegas. Solo para una pandilla de tarados de troles de Twitter que defienden a la oposición. Pero de ahí para nadie. Los periodistas incómodos de este país son una pandilla de fracasados y frustrados porque la mayoría ni los lee ni les cree nada. Lo siento muy muchachitos. Todo les sale mal siempre. Háganse una limpia. Conruda. Hipócrita. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político 3.0. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales buscándome como SoyJoseYoutuber en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Recuerda que puedes apoyar al canal con tu colaboración a través de las diferentes plataformas y a través del botón de Supergracias. Bechotototes a todos los que colaboran. El productor ejecutivo estrella de hoy es PauBB6106 que nos manda saludos desde Goodside, Nueva York y nos pide saluditos para Carla Lorenzana, salvadoreña del sector mexicano de El Salvador. Felicita nuestro trabajo y nos dice que sigamos adelante informando y entreteniendo a la población. Bechotototes. Recuerda que puedes adquirir los productos de Don Prudencio a través del WhatsApp 6666-438 autografiados por José YouTuber. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político 3.0 que se produce desde los legendarios estudios Valladares para el mundo mundial. Hasta la próxima. Bechotototes. ¡Hola, buenas noches! Gracias por ver el video.